bueno fíjense que pues otra vez los datos el observatorio ciudadano en la ciudad de méxico dio a conocer que méxico es un país en el que los delitos sexuales van a la alza ya sea porque por lo menos diariamente 49 mujeres son abusadas sexualmente si escucharon la cifra diariamente en este país por lo menos se estima 49 mujeres son abusadas sexualmente y tres mujeres son asesinadas este es un promedio diario en nuestro país son datos oficiales por si fuera poco el asunto es que los delitos sexuales no se levantan por la re victimización que padecen las mujeres por parte de algunos funcionarios en los ministerios públicos francisco rivas de observatorio ciudadano dijo que persisten errores en los protocolos al momento en que una mujer acude a denunciar una agresión sexual señalando que encontramos muchísimos casos en los que a la persona que va a denunciar lo primero que hacen es decirle que es su culpa no luego los exámenes médicos para demostrar la violación no se hacen de forma oportuna o adecuadamente tampoco hay un correcto resguardo de la evidencia ni cadena de custodia y por lo tanto pues todo termina en el infame terreno de la impunidad las agresiones sexuales contra mujeres repuntaron 2.56 por ciento durante el primer semestre de este año en comparación con el mismo lapso del 2018 y el dato grave es que aunque la cifra por este delito va a la alza no se denuncia ya que los agresores de las mujeres son conocidos o familiares quieren una prueba una prueba así a bote la que que pena no porque además es una compañera de los medios de comunicación en michoacán voy contigo césar solís hasta michoacán con este dato gracias roberto díaz guerrero que tal amable radio escucha es un gusto saludarlos pues informarles que luego de huir de un intento de violación en la capital michoacana la periodista de televisión misi torres sufrió agresión física y verbal cuando denunciaba este acto aquí en la capital morelia también la periodista mediante un vídeo en redes sociales y una entrevista en televisión denunció que elementos de la policía municipal de morelia regidos por la actual administración de raúl morón orozco la golpearon en el rostro y en otras partes del cuerpo al mismo tiempo que le decían una serie de improperios y que se creía influyente por ser periodista entre otras cosas por eso no te pasa le señalaron los policías sobre el intento de agresión sexual que había sufrido en la comunicadora y posteriormente el médico que la atendió negó registrar el tipo de lesiones que tenía y la juez paulina torres omitió atender las agresiones físicas y le dijo que le hacía un favor a la periodista para no vamos a restar la 24 horas según comenta mitzi torres cabe señalar que identificó a la persona que quería violarla como luis fernando que estaba en la casa del sujeto como cuando se dio este hecho actualmente la actual de la policía de morelia cabe señalar ha sido criticada por ser arbitraria y hasta contraer a los derechos humanos el gobernador de michoacán siluano orales conejo por su parte a través de su cuenta de títulos se solidarizó con la periodista y señaló que se abrirá y que se abrió una investigación para claro y directo reportó desde morelia michoacán césar solís ribera bueno pues ahí está no es una es una pena es una pena porque pues si no este tratamiento absurdo fíjense pide la reportera auxilio de la policía y la policía la termina este golpeando la encarcelaron no importa si a una mujer este llega a los separos y la atiende otra mujer es y o sea pasa esta agenda también por entender que algo se nos descompuso como sociedad en términos de valores vamos a estar muy pendiente de este caso allá en michoacán como quisiéramos estar pendiente de todos los casos pero aquí los medios lo único que nos queda es tomar casos emblemáticos para ponerlos en la agenda y caramba que el gobierno sienta algo de responsabilidad no no